Los dioses son un tema importante en Dragon Ball, ya que el personaje principal de la serie se ve involucrado en su entorno, debido a que ellos son partícipe en la gran evolución que ha tenido Goku. Esto es gracias a los entrenamientos que ha recibido de parte de estas deidades, razón por la cual Goku se siente muy agradecido con ellos y no dudará en protegerlos. Es por esto que hoy resaltamos, los grandes momentos donde Goku salvó a un dios. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Goku salva al viejo supremo El gran poder de Majin Buu sorprendió a nuestros héroes, los cuales buscaban una manera para vencerlo. Es así como desde el planeta supremo surge una esperanza. Este era Gohan, quien estaba entrenando con la gran espada Z. Sin embargo recibe la visita de su padre, quien decide quedarse a ver el gran entrenamiento de su hijo. Pero sabemos cómo es la actitud de Goku. Es así como de un momento a otro su curiosidad sale a relucir y decide probar el poder de la espada. Esto lo hace arrojándole algunas cosas, las cuales Gohan cortaba sin ninguna dificultad usando la espada Z. Luego de esto, deciden arrojar un material muy duro, el cual termina por romper la espada. Todos piensan que es un mal presagio, pero de repente aparece el supremo de hace 15 generaciones, el cual estaba sellado en la espada. Se podría decir que gracias a la curiosidad de Goku, esta deidad pudo salvarse de su encierro eterno. Hasta que por fin pude salir. Pues ese supremo Kaiosama no parece tan poderoso. Pues sí. Goku salva el planeta de Kaiosama. Ya sé. Utilizaré la teletransportación. Espera Kakaroto. Seguimos en la gran saga de Majin Buu, pero esta vez el gran demonio rosa había vuelto a su forma original, la cual toma el nombre de Ki Buu. Debido a esto, Goku vuelve al planeta supremo, pero el enemigo esta vez no lo dejaría ir tan fácil. Es así que empieza la persecución, pero antes llega al planeta de los Kaiosama, donde los únicos que perciben el gran peligro son los Kaiosama del norte, Krilin y Yamcha. Así que de un momento a otro, Buu comienza a destruir todo. Sin nadie que pudiera hacerle frente, Buu se cansa y decide terminar con el planeta entero. Goku, quien observa todo desde el planeta supremo, decide ir a ayudar. Pero luego deducen que la mejor forma es atraer a Buu. Para ello, Goku y Vegeta desatan su Ki. En este caso, acertaron. Ya que Buu olvida el planeta de los Kaiosama y se marcha al planeta supremo. Es así como gracias a esta acción, muchas deidades pudieron salvarse. ¿Pero cómo, Vegeta? Él nos está buscando. Si aumentamos nuestro Ki, se dará cuenta de que estamos en este planeta supremo y vendrá. ¡Ah, es cierto! ¡Bien! Goku salva a los supremos. ¡Qué fastidioso es! ¿Verdad que sí? ¿Y ahora qué pasará con nosotros? La verdad es que no lo sé. Uno de los enemigos que más problemas causó a los dioses fue Zamasu, quien decide llevar su justicia retorcida a todo el universo. Es por esto que Goku y sus amigos intentan detener a este individuo. Este gran choque se prolonga y llegan los supremos Kaiosama. En este caso eran Gowasu y Shin. Los cuales se quedan a ver la batalla ya que de alguna forma querían ser útiles. Pero al final todo acabaría muy mal. Esto cuando Zamasu pierde contra Trunks y regresa en una forma más aterradora. De esta manera pone en peligro la vida de estos dos supremos. Incluso Goku y sus amigos temían por sus vidas. Sin embargo estos son los momentos que hacen pensar a Goku. Debido a que se le ocurre la idea de llamar a Zamasuama. Esto lo hace utilizando su botón especial. Así el rey del todo acude y termina con el terror del villano. Aquí vemos como el intelecto de Goku se hace presente. Y logra salvar la línea temporal de Trunks. Incluyendo a los dos supremos Kaiosama. Goku salva a todos de Zenozama. Después de la reñida batalla contra Zamasu. Tanto los dioses del universo 10 como los dioses del universo 7. Tenían que rendir cuenta ante Zenozama. Ya que en esta batalla se involucró a los viajes en el tiempo. Y como sabemos eso está estrictamente prohibido por los dioses. Sin embargo a Goku se le ocurre algo que termina por salvar a todos. Incluso a otros dioses de la destrucción que no tenían nada que ver en el asunto. Esto es porque lleva al Zenozama del futuro. Hasta la presencia del Zenozama de su tiempo. Ya que le había prometido traerle un amigo. Pero esta vez incluso Daishinkan pasa por alto lo ocurrido. Ya que no ve tan malo que el dios superior se junte con su yo del futuro. Mientras que otros dioses se salvan de ir a entretener a Zeno cuando tiene un capricho. Ya que ahora tiene a alguien especial con quien jugar. Pequeño Zen. Tal y como lo prometí te traje a un amigo para que puedas jugar. Jejeje. Él es tu nuevo amigo. Jejeje. Goku salva a los dioses que estaban en las gradas. El choque más esperado en el torneo de la fuerza era el de Goku contra Jiren, aunque se encontraron varias veces en la batalla. Al final fue que demostraron todo lo que tenían para ofrecer, dejando una de las mejores batallas de Dragon Ball. En este caso era peligroso ser espectador en dicho encuentro, debido a la gran intensidad del poder. Incluso muchos de los espectadores en una instancia de la batalla pudieron haber salido afectados, ya que Jiren cuestiona la manera en que Goku había alcanzado tanto poder. Es así que lanza un potente ataque hacia las gradas, el cual es interceptado por Goku, quien se enoja por dicho acto. En este caso la energía podía haber afectado a los supremos Kaiosama, aunque claro, los ángeles estaban para proteger a todos. Pero igual presenciamos la cara de terror de algunos personajes, lo cuales esperaban lo peor, incluyendo a las deidades menos poderosas. Goku salva a Bills Seguimos con el poderoso Jiren, quien fue el pilar más difícil de derribar en el torneo de la fuerza, ya que no bastó el ultra instinto para sacarlo de la plataforma. Esto fue porque Goku resintió el gran castigo por utilizar dicha doctrina. Ahora este acontecimiento ponía en clara desventaja al universo 7, pero Freezer y 17 devuelven las esperanzas a Bills, quien se temía lo peor. Sin embargo, Freezer comienza a provocar a Jiren, quien motivado por el enojo disipa sus dudas y vuelve a recuperar su espíritu de lucha. Ahora tanto Freezer como 17 estaban en problemas, pero nuevamente Goku se pone de pie, y junto a Freezer intentan sacar al poderoso guerrero del universo 11. Esta cooperación logró desestabilizar a Jiren, pero se necesitaba algo más. Es así que Goku y el antiguo emperador del mal deciden sacrificarse por el bienestar de todo un universo. Luego de esto el triunfo lo obtuvo 17, y por ende el dios Bill se libra de ser borrado por Zeno-sama. Una buena manera de salvar a un dios. Esta es la confianza, el poder del universo 7. El regreso de los dioses El torneo del poder era sinónimo de muchas bajas, y esto era porque Zeno-sama tenía la responsabilidad de eliminar a cualquier universo que resultara perdedor. Es así como fuimos testigos del fin de muchos dioses, pero para fortuna de todos en ese torneo participó Goku, a quien odiaban por haber incitado a Zeno a llevar a cabo dicho torneo. Pero como ya sabemos, es gracias a esta acción que Goku había salvado a muchos universos. Sin embargo, también brinda el triunfo al universo 7. Y como era de esperarse, los sentimientos de Goku estaban distribuidos entre todos sus compañeros. Incluso número 17 lo sabía. Es por eso que al final pide que todos los universos sean restaurados. Claro, en este caso 17 es el responsable principal de todo esto. Pero creo que sin la gran influencia de Goku, nada de esto se fuera logrado. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Si alguien pedía un deseo en beneficio propio, tenía planeado eliminar todo lo que quedaba. Goku ha tenido la fortuna de conocer a los dioses, pero también las deidades de esta serie deberían sentirse afortunadas en tener de su lado a este espléndido guerrero. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No olvides activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!